Continúa paro indefinido de las madres comunitarias en Popayán. Están ubicadas frente a bienestar familiar. Exigen aumento en la minuta de alimentos para los niños. Por el momento es una minuta de hambre, dicen líderes de la protesta. Sí señor, mientras no nos solucione el gobierno esta situación, aquí llueve, truene, relampaguea, aquí nos vamos a estar. ¿Cuántas madres de familia hay aquí en Popayán? Acercadamente unas 800. ¿Qué le están exigiendo ustedes al gobierno nacional? Primeramente estamos peleando por la minuta, porque la minuta está, mejor dicho, le hemos colocado el nombre de la minuta pobre. Porque imagínese usted, una libra de arroz nos tiene que alcanzar para cuatro días, tenemos que cocinar de a cuarto de arroz. Una libra de frigor para el mes, de a cuarto. O sea, que más se queman las huellas que lo que le vamos a dar a los niños. El cuarto de arroz es para doce niños, porque ni siquiera nosotros las madres comunitarias tenemos derecho a comernos un bocadito ahí, pues no alcance, imagínese. ¿Eso es lo que le vienen solicitando al gobierno? Eso y otras cosas más, también lo de la pensión, porque es que en mi caso llevo 28 años trabajando, entregué toda mi juventud al gobierno y el gobierno es tan así que no nos reconoce. Hemos comenzado con una beca y a partir del 15, haciendo otro paro, fue que ya nos pagaron el mínimo, pero a punta de esfuerzo de todas las compañeras. ¿Qué les ha dicho Bienestar Familiar en el Cauca? Pues aquí estamos haciendo presencia, porque lo duro, lo fuerte está en Bogotá, de modo que nosotros aquí no hemos dialogado con Bienestar aquí, sino en Bogotá, hay cerca de 80 madres también allá en él. ¿Cómo avanzan las negociaciones en Bogotá? ¿Qué conocimientos han tenido? Hasta el momento, cero. Sabemos de que no las han querido atender, no les han solicitado los baños, mejor dicho absolutamente nada, están en la intemperia ya llevando agua, hambre, de todo. ¿Y aquí cómo están ustedes? Pues como usted ve, igualmente también. Aquí estamos en los campamentos, unas en sus campos, otras pues a la intemperie, y lo que más tristeza da es que el gobierno no piense que aquí hay madres gestantes, lactantes, porque son madres comunitarias, todas estamos por un mismo motivo. ¿Están dispuestas entonces a quedarse hasta que sea necesario? Estamos dispuestas, somos mujeres y la mayoría somos mujeres echadas para adelante, berracas y estamos peleando por nuestros derechos, por nuestros derechos, porque el gobierno en el 2014 prometió muchas cosas y no las ha cumplido. Entonces aquí estamos decididas, como le digo, truene, relampaguea, aquí nos vamos a estar, como mujeres aquí nos vamos a estar. Y ya hay muchas enfermas, muchas que se han llevado a los hospitales, niños enfermos, de todas formas aquí nos vamos a estar. ¿Hay la posibilidad de salir a la vía nacional a bloquear? Pues estamos esperando a ver cómo sigue la situación en Bogotá. Gracias. 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 Tenemos la experiencia a partir de nuestra organización hermana Provitex, son 32 años de experiencia donde se han beneficiado familias con vivienda, centro recreativo, estaciones de gasolina, plan vida. Eso nos dice de la necesidad que hoy tienen las organizaciones de que sus recursos sean invertidos transparentemente con honestidad, con honradez. ¿Cuándo fue conformada? ¿Quiénes lo integran? AsoProSalud nace por la necesidad de solucionar el problema de ver la salud como derecho. Es una fusión entre AsoInca y Provitex y Coprovitex, que representa en últimas el medio legal para que el Ministerio de Educación Nacional gire los recursos destinados a salud. ¿Sería un manejo a nivel nacional o solo para el Departamento del Cauca? Solo para el Departamento del Cauca, afiliados a AsoInca. ¿Qué acciones van a adelantar como docentes en movilización a partir del lunes? El lunes estaríamos nosotros haciendo una entrada por diferentes puntos de la ciudad y en adelante se ya toma a la ciudad de Popayán hasta que el Ministerio de Educación Nacional haga caso a nuestro propósito. ¿Qué ha adelantado ya los acercamientos? ¿Qué es lo que ha pasado que no han sido escuchados? Bueno, lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional es un poco de lo jurídico, que lo jurídico está en dudas para ellos. Pero para nosotros, dentro de lo jurídico y dentro de lo político, es posible nuestra propuesta. ¿La propuesta tiene el respaldo de los centros territoriales? De la gobernación y del alcalde del municipio de Popayán. Muy buenos ojos, están viendo nuestra propuesta porque esto es una necesidad que no solamente tiene el Ministerio del Cauca, sino el pueblo colombiano. Que su salud sea realmente contemplada como un derecho. ¿Y jornadas de protesta, bloqueos, vías de hecho? Bueno, la movilización, como ustedes lo saben, es el único medio de restablecer, de hacer respetar y de conquistar derechos. De ahí en adelante, las movilizaciones tienen el tinte de pacíficas. Pero si la fuerza pública arremete contra nosotros, pues no nos queda otra sino defendernos. ¿Estarían brindando apoyo a las madres comunitarias? Bueno, vea, aquí en esta movilización nosotros estamos intentando que los movimientos sociales se restablezcan. Tomen el rumbo de hacer posible una vida digna. Si las madres comunitarias, si lo del restaurante escolar, lo de los transportadores se une a esto y logramos juntos caminar por nuestros derechos, bienvenido sea. ¿Qué pasa si el Ministerio de Educación no les accede a la propuesta? Bueno, conociendo al Ministerio de Educación Nacional va a decir no y el paro declarado en este momento ilegal. Pero sabemos que tenemos la fuerza suficiente para que el Ministerio de Educación Nacional, en eso de que ellos mismos han dicho, esta es una propuesta muy buena, es loable, entonces hagámosla posible conjuntamente. ¿La actual EPS los está matando? Uy, sí, sí. La actual EPS no solamente en el departamento del Cauca, sino a nivel nacional, nos está matando, nos está acribillando. Infortunadamente, el gobierno nacional sigue alcahueteando esta clase de posición, esta clase de masacres. Gracias. Gracias. Gracias.